Música 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 Kevin tío, no se lo que me has dado Pero me mola mazo Loco Madre mía, te acercas a la mierda esta Y intentas los 7 males Kevin crack, acompáñame Joder macho, que te quedas cerca de eso Tengo una pregunta A ver, eh Vete ahí un momento Que vamos a intentar una cosa Vale No revienta, sin más, perfecto Vamos Kevin, sígueme Pues... Bueno, no se como se hace, pero sígueme Vale crack Venga, vamos para arriba, vamos para arriba Vamos a un campamento De aquí de los colegas todavía en la isla Libre el puesto de la secta Pues vamos a por ello, Kevin me sigues Kevin Sígueme crack Vale, tú mandas No se donde te he mandado, pero vete allí crack Y si lo dejo apretado, tengo... Muy gusto detrás de ti Venga, esto es para seguirme, ¿no? Venga, perfecto Ojo Nuevo escondite De preparacionista Ha revelado ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Oye, Mike! Anda, así sea como me llamo He intentado llegar al escondido subterráneo Pero he reventado una cañería y todo está inundado Ni idea de lo que aún se puede recuperar Necesitamos poner en marcha la bomba para drenar el agua Sé que el interruptor está en la caseta para botes Necesitamos una llave Pero está cerrada y no me deja Así que te la dejo en tus manos Garrett Vale, o sea que hay que encontrar a Garrett Necesita electricidad Qué bonito Bueno, abierto queda para cuando tenga electricidad Vale, vamos a ver Joder Te ha tocado la lotería ¿Así? ¡Uh! ¡Soy rico! Si descubres por dónde entrar Suelen estar llenos de trastos útiles Que alguien ha guardado ahí Ve a echar un vistazo Vale Vale, vamos a ver, vamos a ver ¿Ese es uno? Me parece que perdemos el tiempo A ver, hay gente Allí, allí, allí Vale, que está muy lejos o qué Veo a un santito allí Ojo, ojo que me descubre el loco Ojo que me descubre el loco No me descubráis sin saber cuántos sois Vamos a dar un garbeo A ver cuántos son, cuántos son Uy, chaval, uy, chaval Vale, ahí hay otro Vale ¿Eh? Es que, es que... A paliza le está dando loco Supongo que es necesario para el proyecto Sí, y que me mueva de aquí también, me imagino, ¿no? ¿Hay alguien ahí? A ver, crack, tú Quédate ahí Bueno, no Ven aquí, ven aquí, corre, corre Ojo, ojo, ojo Le ha hecho la delgadura y todo porque no la lia el tío este, macho, de verdad Un bate, no quiero un bate Te saqué, estoy todo lleno, es que estoy todo lleno, loco Vale Deberían ayudarnos con la cosecha Uno, dos, tres Y no veo a nadie más A ver, crack Si te puedes poner allí, se la vamos a liar por dos, por dos flancos A lo loco, ¿sabes? Madre mía, el sol, el sol La cosa, el sol, eh No pensé que haría algo así Preferiría matarnos ahora Supongo que es necesario para el proyecto Sí, no sé a qué estamos esperando Pues mira, te lo voy a decir A que me los cargo todos en silencio Buenos días Buenos días, crack Mira que educado, eh Le están dando una paliza que te cagas y te dice Buenos días Hola No he detectado Por eso te dan un plus, ¿no? Si no me lio a tiro nada más llegar Silverlight Conservacion Area Ranger Station Vamos, chavales, ahí con dos músicos Vale, mil dólares, sí señor Hola, crack, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? No sé cómo agradecértelo No sé Yo también, créeme Es más mala leche de lo que pensaba Buah A palazo no me gana nadie Lo siguiente es despezar la señal Mi radio está cascada No puedo ponerme en contacto con nadie fuera de esta isla La torre de radio que hay cerca de la costa sur estará averiada ¿Puedes ocuparte por mí? Vale, crack, pero antes, si no te importa, voy a echar un vistacito aquí A cosas Hey Lance, no tengo ni idea de qué decirte Los SID no tienen ningún derecho sobre la propiedad Al fin y al cabo la estación está construida sobre un terreno federal Si esta gente está paseándose por la zona, habría que hacer como dices y tomar medidas al respecto, ¿no? De hecho se les podría acusar de allanamiento Ya sé que son un poco raros y antisociales, pero deberías poder amedrentarlos si te pones firme Quiero decir, ¿cómo de peligrosos pueden ser esos chiflados? Bueno, a ver, crack Los organizadores anticipan Vamos a ver ¿Cómo me quito a este tío de en medio? Espera, vamos a ver La resistencia La resistencia, vale, estas son las misiones Lista de personajes Combatientes, eliminar Listo en dos minutos, se supone que Es que no quiero combatiente, me mole a lo yolo, ¿sabes? Lo sé, crack, no te preocupes Quédate aquí, Kevin Mapa Vale, bueno, pues de acuerdo, pues un mapa Objetivo la resistencia Atalaya de Johnson Tenemos que ir a la atalaya, a ver Esto se puede girar, pero poco, ¿no? Y subir y bajar, a ver Pero poquito, venga, vale Enredado con el mapa Vamos a la siguiente misión Zona de alrededor, abrir tres nuevas ubicaciones A ver, sorpréndeme Vale, la atalaya Los fondos hundidos, pero necesito una llave Torre de radio, vamos a la torre de radio, venga Vamos a continuar Y luego, tranquilamente, ya vamos subiendo Más cosas de subir, ¿no? Ojo Vale, vale, no quiero hacer spoiler Eso es la mochila, ¿vale? Que lo sepáis Vamos Estoy lleno Hay alguien aquí abajo Requiere llave, bueno, vamos a subir para arriba Vamos para arriba Madre mía, niño Bueno Pues sí, subimos alto Una gaviota Un pajarraco, lo que sea Vale Vale, me alegro, crack Por otro lado Intenta no caerte No prometo nada Vale, eso sí La bajada se va a prometer épica Ya lo estoy viendo Bueno, vamos a ver Mira la torre esta, loco A ver, aquí suenan chispitas, ¿eh? Interactuar, interactuamos Bueno, ya tenemos electricidad, ¿no? Se supone Con lo cual, ya podemos drenar El complejo Eh, agente Recibo una señal muy fuerte Abre el mapa Te guiaré a partir de los sonidos Necesitamos una panorámica Aleja el zoom Adiós, chaval Vale, ahora sí Vale Ok Ok Sur Este Hacia el este O sea, me dices hacia... Bueno, sur este He oído muchas historias Sobre como la gente Pierde la cabeza Por lo que llaman el gozo Ahora ve al oeste A Holland Valley John Seed se ha instalado allí Y está apoderándose de todo En nombre de la secta Comidas, suministros Y lo peor de todo Personas Estamos recibiendo llamadas De todo el condado Te informaré de cualquier dato útil Ok, ok Bueno, pues ya tenemos todo el mapazo O sea, que esta isla y esta isla Dijéramos que la tenemos Como en tierra de nadie Y a partir de ahí Nos vamos a mover por todos los terrenos Vale, vale La Tania una debería disiparse pronto Así que podremos sacarte de esta isla Espera No tardará mucho Fuuu, ese puente evaporado por los aires Logro desbloqueado La chispa Muy bien, muy bonito ¿Y ahora qué? Una ci... cinematografía de estas Una cinemática Ah, mierda Gente, recibo algo nuevo de Holland Valley Es una emisión de John Tienes cuidado Me tienes mirando una pared, tío Sí, claro Y lo he visto porque... por arma de Dios Somos pecadores Todos nosotros Tú, yo Hasta el padre sabe Lo que es pecar Es un veneno que... Nubla nuestro juicio Y si os dijera que podéis libraros del pecado Va, la brucia lleva ese Y si os dijera que todos vuestros sueños Podrían pasar Y si os dijera que todo Podría solucionarse si adoptaseis Un ideal Que la liberación del pecado Puede darse a través del poder de una Sola palabra Está amordazada La he visto O sea, este tira a la tía Míralo, míralo Sí Soy un pecador Sí Quiero ese alivio Sí De verdad debo Redimirme Si estáis viendo esto Que sepáis que habéis sido elegidos Confesaréis Todos vuestros pecados Y se os ofrecerá La expiación Tranquilos No tenéis que hacer nada Os encontraremos Vaya mensaje Que nos acaba de mandar, loco A la puerta del Edén Vale Me han dado entrada libre Me han dicho que soy bienvenido Joder John Seed tiene a tu compañera A Hudson Está en un buen lío Tienes que ir Pues nada El tirón Y como bajamos de aquí A Tilonina ¡Aquí! ¡Aaaaaa! Te he marcado tres ubicaciones en el mapa para que empieces La serrería al norte La prisión del condado de Hope al este Y el pueblo de Falsend al oeste Tú decides Pero yo que tú empezaría por Falsend Falsend, venga Recomendación, Falsend Ok, pero antes Vamos a echar un vistacito porque A ver Acércate por aquí Vamos a ver Nosotros teníamos una atalaya Que vamos a echar un vistazo Vamos a acercarnos Hacia el búnker este A ver que conseguimos encontrar Y tengo... ¡Uh! Tengo un quad Que guay Vale Vamos a venirnos aquí lo primero Vamos a pillar el quad ¿Dónde está el quad? Caza animales y acte con sus pieles Y cebos Vale, ya empezamos aquí a recolectar cosas Equipo Equipa, perdón Un cebo Con el selector de armas Para lanzarlo Pulsa Takatá Mirando la dirección que quieras Esto atraerá Al depredador Que atacarás a la presa Espera que me agacho Y matas a un animal Con armas cuerpo a cuerpo O flechas Vale, eso para conseguir su piel O sea, cuerpo a cuerpo ¿Vale? Pero para eso necesito flechas ¿Cómo hago flechas, loco? Si me lo explicas A ver, he visto que aquí hay un quad No me engañes Ahora que tienes un vehículo Sigue el camino de grava Fuera de la isla Hasta llegar al cruce del diablo Después ve a donde te lleve el viento Mucha suerte agente Te llamaré cuando sepa algo nuevo Cambio Ojo Circular, vale La circular, vale De aquí leo la circular dos veces Muy bien, muy bonito, muy cerquito Aquí Saquear Crear cóctel Cócteles molotov y explosivos En el selector de armas Vale Vale, o sea que podemos crearlo Según tengamos los materiales Mantén Q Selector de armas Muévete A pim pam Y dejar botón derecho Para crear Ok, entonces Si en vez de un explosivo Quiero crear, por ejemplo Cuchillos arrojadizos Yo que le doy botón derecho No Vale, o sea Para esto necesito Dos de licor Y dos cierre Vamos a ponerlo aquí a lo oscuro Que se ve mejor Dos de licor, dos cierres Para esto aún no sé lo que necesito Vale Bueno, de momento sé hacerla Por cierto, hablando de saber hacer Esto es para mí Ok, ok Va, venga Vamos para entrar Ojo que te pone A ver Claxon Lanzar lata Muy bien Disparar Disparar Freno en mano Y conducción automática Ojo Para no tener que estar conduciendo tú Esto Dado un punto de distancias largas Tiene su punto a favor, eh Mira como esquiva, loco Esto es como lo de aparcar solo Que bueno Espero que no esté el sonido muy alto Si Si luego noto Que está el sonidito muy alto Pues ya cambiaremos A ver Por aquí Por aquí Una moto de agua Como me gustas Como me gustas Y... Ya está Sigo sin poder abrir, ¿no? Muy bien, muy bien Muy fresquito, muy rico Bueno Voy a hacer una pequeña pausa Y nos vamos a ir a la atalaya Bueno, sin pausa, ¿no? Qué maldad ¿Dónde está? ¿Sale el quad? No sale el quad A ver, la atalaya está que es la Necesitas electricidad Pero si ya he puesto la electricidad, loco Este es el búnker Ojo No, no quiero coger cosas Uh, he cogido flechas Vale, espera, 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 espera Coge aire, coge aire Que no sé cuánto aguantas Vale, para abajo de nuevo Encendemos la linterna Perfecto No quiero coger un palo Suena por algún lado electricidad Vale, 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 vale Ya subo, ya subo, ya subo Vale, pues necesito lo de la electricidad, macho A ver Aquí se tiene que activar la electricidad Pero claro, esto está cerrado ¿No he cogido la llave de ahí abajo? Si tiene que estar la llave arriba, seguro Bueno, vamos arriba a la atalaya Que lo mismo está aquí en la atalaya, ¿sabes? Estoy haciendo el canelo por ahí abajo Bueno, de momento he cogido flechas Que no está nada mal, ¿vale? Vale Ojo, que alguien me veía Supongo que alguien a ver arriba Aquí queda gente No se supone que libere ya toda la isla ¿Dónde, dónde? Ojo Mejor que nadie intente nada O sea, es que me estás provocando No No podrás resistirte a la voluntad del padre mucho más Dime que aquí hay un franco Y lo probamos del tirón Pecador Más te vale decirnos lo que sabes ¿Puedo sentar aquí con las palomitas? No podrás resistirte a la voluntad del padre mucho más Vale, ¿dónde está la de abajo? Ojo Ojo, quiero bajar Vale Vale, pues nada A veces es mejor así Venga, crack, que por lo menos te he salvado Espérate un momento, crack He cogido una flecha ¿Me vas a enseñar a pelar pieles? De nada, crack Quiero, quiero llevármela Adiós, crack Tengo, no tengo cuchillo, ¿no? No puedo hacer cuchillos todavía ¿Y con una pala? ¿Puedo rajar esto con una pala? Bueno, en fin, sigamos Continuemos ¿De aquí qué hay? Nada, ¿no? Un botiquín, como mucho Vale, sin más ¡Fua! Tienda variada No, vamos a subir Que no hemos subido al final Que me lían, me enrollan, macho Y no subimos Vale, vamos para arriba Vamos a terminar de ver hoy Esto de aquí Y en la siguiente ya Tendré todo hecho Dime que tienes unas llaves aquí Munición, munición, munición Hey, Henry Estoy en el lindero del bosque Cerca de donde viste las señales de la hoguera No sé qué hacía ese flipado con las copas de los árboles Pero el cielo ya está libre de tráfico aéreo Las nubes de humo son densas Pero tengo que echar un vistazo más de cerca No tengo ni idea de qué hacen aquí estos santitos Hay un montón en el bosque gritando como si buscaran a alguien No sé si tienen algo que ver con esto, pero parecen de mal humor y... La hostia Acaba de pasar una camioneta como si nada llena hasta los topes de santitos con rifles y escopetas Creo que voy a... ¡Hostia, joder! Bueno, pues... A lo tuyo, crack Lo que quisiera que fueras a hacer Vale, ya hemos subido No tengo llaves por ningún lado, ¿no? Porque aquí no, en el inventario... Este es el... ¡Adiós! ¿Qué de cosas tengo, niño? Bueno, ¿qué de cosas podemos llegar a tener? Ya tengo unas llaves Tengo unas llaves ya, ¿vale? No sé dónde las he cogido, ni cómo ni por qué, pero tenemos la llave Me estampo ahí contra... Lo que es de estampar Vale, vamos a ver entonces aquí abajo Ya he cogido una llave, no sé cuándo, cómo ni por qué A lo mejor era de algún tipo, ¿sabes? ¡Pero que ya tengo una llave! ¡Ojo, espérate! ¡Vamos! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! No necesitaré yo una llave para esto, ¿no? Vale Damos electricidad Ya podemos bombear y entrar tranquilo A ver, quiero coger el botiquín, por Dios santo Vamos a ver ¿Vale? Ya, ¿me dejas? Botiquín lleno, esto lo que sea lleno ¿Puedo coger un kayak de estos? No, no Bien, voy a coger la pala de remo ¡Ahí! ¡Uf! He hecho una mini pausa ahí Me ha pillado un estornudo, vamos ¡Uf! Exagerado Vale, pues ya podemos vaciar lo otro No necesitamos ninguna llave Sube para arriba Ahí lo tenemos Vamos a subir por aquí, que va a ser como más rápido Eso es Sube para arriba, sube, sube Salta, salta Vale, ya tenemos electricidad Vamos a vaciar esto de agua Vamos a coger las cosas con total calma y tranquilidad Ahí, 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 ahí Vea como baja el agua Ahí se ve una pequeña sombra Que baja, que baja, que baja Lo tenemos, lo tenemos Drenaje ¿Esto qué es? Esto mola más que el remo Una foto La radio Un tío pescando Aquí dentro Nada, ¿no? Nada de nada No se puede abrir los botiquines Un lavabo cutre ¿Ya está? ¿Todo va a coger cuatro flechas que he cogido antes? Sin más Bueno Pues ya hemos investigado un poco Ya tenemos todo controlado En el... A ver, vamos a personalizar personaje Nada, no queremos nada En línea El inventario Madre mía, el inventario Lo vamos a apretar, niño Estos son desafíos Ya los iremos completando Según vayamos al juego Talentos Vale, tenemos talentos Vamos a echar un vistazo a la parte de talentos Pez humano O sea, esto es para aguantar Animales Mercado negro Paracaídas Gancho Bolsa de corta distancia ¿Boomer? Una tía dijo que Boomer estaba muy alterado Vale Vale Bueno, pues más o menos visto todo un poco Ya iremos viendo las habilidades Ya os contaré las que me pongo y demás Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio Le vamos a dar Chunda la pandereta ya a las misiones Adiós